Bueno, realmente hoy estamos pues muy contentos, muy satisfechos porque después de 12 años que estaba un hospital totalmente abandonado con unas inversiones por cerca de 120.000 millones de pesos que ha hecho el departamento, estamos concluyendo esta obra y terminando este elefante blanco que dio de mucho que hablar a nivel nacional por los malos manejos de los recursos públicos del departamento. Es un hospital con la última tecnología donde va a prestar un servicio no solo a Casanare sino a toda la orinoquía colombiana. Es un hospital donde va a tener más salas de cirugía, va a tener lo que tiene que ver cuidados intensivos, va a tener servicios de tercero y cuarto nivel en temas de unidad renal, va a tener oftalmología, medicina nuclear, desde luego que hay algunos servicios de tercero y cuarto nivel que nos toca tercerizarlos porque nosotros no tenemos personal idóneo, pero lo importante es que están las instalaciones para prestar todos estos servicios aquí al departamento de Casanare y a la orinoquía colombiana. El operativo de respuesta interviene personal del cuerpo de bomberos, personal de la gestión del riesgo del departamento, personal de los diferentes entes municipales, alcaldía, gobernación, personal del centro regular de urgencias, empresas privadas, defensa civil, Cruz Roja colombiana. El propósito es articular todos los esfuerzos para que la jornada sea un absoluto éxito. Bueno, hoy estamos haciendo un traslado, un traslado histórico para inaugurar un hospital nuevo que tiene más de ocho años deconstruidos y hoy va a ser una realidad, gracias a Dios. Un hospital de cerca de 275 camas con más de 70 especialistas, con unidades de cuidado crítico, adultos, neonatos, pediátricos, con cardiología invasiva y no invasiva y con cirugía cardiovascular y ortopedia de tercer nivel. No hay que dar ningún tipo de servicio asistencial, todos los servicios para atención desde urgencias hasta los servicios especializados se van a atender en la nueva sede.